¡Están bellos! ¡Chóganos! ¡Chóganos! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bien, niño! ¡Uy, hermanos! ¡Un duro para la vaina! ¡Eso! 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 ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bien, niño! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, niño! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Abre la boca, Jerónimo! ¡Ábrela, ábrela! ¡Ah! ¡Abre la boca! ¡Hágale, pues! ¡Hágale, pues! ¡Esto, niño! ¡Bien, niño! ¡Bien, hermano! ¡Uy! ¡Eso es un duro, man! ¡No, no, no! ¡Abre la boca! ¡Niño, niño, niño! ¡Oh, Dios mío! ¡Hágale, pues! ¡Bien, niño! ¡No! ¡Mira, mira el mico! ¡Mira el mico! ¡Mira! ¡Ay, mira! ¡Mira el mico! ¡Hola! 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 ¡Soy el mico! ¡Abre la boca! ¡Eso! ¡Eso, niño! ¡Eso, niño, eso! ¡Eso, niño, vamos! ¡Vamos, niño, vamos! ¡Vamos, niño, vamos! ¡Vamos, niño, vamos! ¡Mira el elefante! ¡Mira! ¡Abre la boca! ¡Gracias!